Los cristianos y la política, un libro de Runia, Wells, Taylor y Dengering. En este libro vamos a analizar, a leer, a estudiar y a reflexionar con relación a los cristianos y la política, la importancia de los cristianos y la política, el papel preponderante, el punto de vista bíblico sobre el Estado, de Clarence Runien, el Dios creador y la política, por Paul Wells, el Estado en la historia del occidente, por L. Taylor y los apéndices Evangelización y Responsabilidad Social y Orientación Cristiana en las Ciencias Sociales. Esta introducción por José Grau dice qué actitud deben tomar los cristianos frente al complejo fenómeno político. Las relaciones entre fe cristiana y política constituyen una problemática de la que se han ocupado los mejores pensadores que ha tenido la iglesia. Todas las iglesias a lo largo de los siglos y de ahí nosotros entendemos que la política y la vida cristiana van de la mano porque la fe cristiana debe estar también dentro de los designios y de los países soberanos y capaces de decidir. El paso a una mayor y más frecuente participación del ciudadano español, por ejemplo, en las tareas políticas que se viene anunciando, convierte en especialmente actuar la temática fe cristiana política. Idénticas responsabilidades en muchos países de América Latina hacen que dicha problemática sea igualmente allí una cuestión que desborda el interés meramente académico de los creyentes responsables inquietos que desean vivir en cristianos todas las diversidades y facetas de su vida con la finalidad de orientar todos a la luz de la Biblia. La palabra de Dios hemos reunido los estudios que publicamos en este volumen, una investigación cristiana del tema. Político no puede hacerse más que a partir de las enseñanzas de la revelación bíblica, de ahí las cosas y entonces entrando ya en materia con relación a la Biblia, la fe cristiana, la política, dice que el punto de vista bíblico sobre el Estado de Classroom, el origen del Estado. Todos los cristianos están de acuerdo en que el Estado es una institución divina. Esto se refiere y afirma con toda claridad en Romanos 13.1, 1 Pedro 2.13 y siguientes. La escritura, sin embargo, no nos dice cuándo exactamente fue instituido por Dios y así es comprensible que entre los cristianos hayan surgido diferentes puntos de vista. Algunos cristianos afirman que el Estado se funda en la creación misma. Por ejemplo, el punto de vista de Mitter, en The Basic Ideal of Caciclaminance, existe una traducción española con el título de la Iglesia y el Estado. Y quien denomina al Estado como una formación natural, por un lado surge de un impulso social dado por Dios al hombre. La autoridad del Estado queda determinada naturalmente por lo que ya ha sido dicho. Si el Estado es una institución divina, su autoridad deriva de Dios mismo. Que este ha sido siempre el punto de vista del protestantismo histórico. Y así sucesivamente va hablándonos el libro de cómo se relaciona la fe cristiana al Estado desde el punto de vista teológico y cómo se puede trabajar directamente con lo que es el cristiano y la política y esa parte también ética, moral, ¿verdad? Así como la reorientación cristiana en las ciencias políticas. Y dice el autor que un importante libro, este es de G. Dengering, un importante libro a ser escrito por el doctor René de Villas-Williamson, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Louisiana, dice Independence and Involvement, independencia y compromiso, una reorientación cristiana de las ciencias políticas, escrito en estilo ameno. Y caracterizado por una gran profundidad espiritual que no siempre suele encontrarse en esta clase de obras. El libro trata mayormente de los temas fundamentales y lo hace abarcando una gran variedad de ellos. Habla de las conferencias pronunciadas y de lo que suele ocurrir con los cristianos en la política. El tema básicamente, como decíamos ahorita, de moral y fe y ético y la importancia de que en los organismos del Estado existan personas cristianas, pues hace que el Estado sea más incorruptible y lejos de lo que es la impunidad. Así que presentamos a su consideración los cristianos y la política. Darle like, suscribirse a nuestro canal y sugerirnos los libros que ustedes quieren que leamos y analizamos. Hasta una próxima.